En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Aunque nuestro tema central es, por supuesto, el estudio, como ya ustedes fueron informados en su momento, he querido que esta reunión la tengamos aquí, en una casa de oración. Y hay un sentido para eso, que ya muchos lo han destacado, la unidad que debe tener nuestra vida dominicana. Es decir, nuestra oración es inspiración, y nuestra oración es fuente para el estudio, y el estudio, a su vez, profundiza lo que nos brinda la oración, pero también protege muchas veces la vida espiritual. Entonces, que este sea como un recordatorio de cómo se conectan esas dos dimensiones de nuestra vida. Bueno, ¿qué vamos a hacer en estos minutos? En primer lugar, vamos a mencionar un tema central para el Maestro de la Orden, y en realidad central para nuestro carisma, la evangelización de la inteligencia. Luego vamos a referirnos a algunos obstáculos más prominentes en nuestro tiempo, en lo que tiene que ver con el carisma del estudio. Luego hablaremos de oportunidades que nos brinda también nuestro tiempo, y terminaremos finalmente con alguna alusión a la situación concreta de nuestra provincia dominicana de Colombia. Son como esos cuatro puntos que vamos a desarrollar. Entonces, empezamos por la evangelización de la inteligencia. Creo que es una expresión muy afortunada para describir un gran interrogante de nuestra época. Para nosotros, creyentes, para nosotros, miembros vivos y conscientes de la iglesia. ¿Quién está evangelizando la inteligencia? Esa pregunta tenemos que hacerla. Evangelizar la inteligencia significa muchas cosas. Significa, por ejemplo, examinar aquellas ideas que se vuelven moneda corriente, que se vuelven el lenguaje de todos, aquellas ideas que de algún modo pasan a ser dogmas tácitos. Cuando estaba haciendo mis estudios de filosofía, pensando en los hermanos que están en ese momento de su formación, me acuerdo mucho una materia que se llamaba precisamente Introducción a la Filosofía, y el profesor nos decía, la filosofía empieza cuando uno comienza a cuestionar lo obvio. Es decir, la filosofía empieza cuando uno rompe esa aparente homogeneidad de lo cotidiano. Lo cotidiano es aquello que, por definición, nos contiene. Nosotros estamos inmersos en lo cotidiano. Pero hay ciertos momentos en que la cotidianidad se rompe y cuando se rompe la cotidianidad surge la pregunta y ahí empieza la marcha de la mente, ahí empieza el filosofar. A veces la cotidianidad se rompe de una manera violenta. Hace unos pocos días tuvimos un lamentable atentado en una avenida muy central de Bogotá y hubo personas muertas, algunas de manera espantosa, otras que quedarán lisiadas de por vida y sobre todo hubo una gran conmoción. Además del daño físico o psicológico que se causó, hay un hecho muy interesante en ese atentado y es que se rompe precisamente la cotidianidad por la hora y por el lugar en el que sucedió el atentado, uno no esperaría algo así. Y precisamente el terrorismo hace uso de esa ruptura de la cotidianidad para producir una profunda herida en el tejido social. Preguntas que uno se puede hacer, por ejemplo, es ¿yo cuántas veces pasé por ahí? Es decir, eso me podría suceder a mí, me hubiera podido suceder a mí. Entonces, la fragilidad de la vida humana, la condición mortal en la que nos encontramos, estos ya son temas filosóficos, fíjate, aparecen inmediatamente. La vida es frágil, la vida es efímera, la paz social o el contrato social, si quieres utilizar esa terminología, es frágil. Eso es romper la cotidianidad. Pero bueno, dejando aparte ese caso, que definitivamente no lo deseamos, el caso de la violencia, el caso del terrorismo, hay muchas otras instancias más pacíficas en las que la cotidianidad también tiene que romperse. Es decir, hay momentos en que uno tiene que aprender a cuestionar lo que parece como normal. Y esta es una idea que he venido repitiendo en distintos escenarios y ahora con gusto la comparto. La diferencia que hay entre normal y común. Lo común es lo que estadísticamente se repite en la mayor parte de las personas. Lo normal es lo que de alguna manera puede convertirse en norma o aquello que brota de una norma. Entonces, hay una gran diferencia entre normal y común. Pero nosotros nos acostumbramos a tratar como normal lo que se vuelve común. Entonces, como decía una campaña para recoger fondos en África, si a uno le presentan una foto o una serie de fotos de cómo muere de hambre un niño en África y al final de esa serie de fotos le dicen colabore con 25 dólares para que esto no le suceda a ese niño, uno saca la plata. Pero, si uno sabe que hoy murieron en África 2.700 niños de hambre y mañana van a morir otros 2.700, las cifras, el exceso del dato lo abruma uno y entonces se produce fatiga en la caridad, fatiga en la solidaridad. Esa es la expresión que utilizan estas instituciones que recogen fondos. Y entonces uno termina por ver como inevitable que mueran esos niños. Pues sí, qué pesar que mueren esos niños. ¿Cuántos abortos se cometen al año? Son muchísimos. Es del orden de los millones. Y ustedes y yo estamos convencidos de que esos millones de niños no tenían que morir. De niños y niñas, por supuesto. No tenían que morir. Pero uno se siente como imposibilitado de hacer algo. Todo esto va a qué? Todo esto va a que comprendamos que hay una serie de principios de acción y una serie de criterios morales y una serie de prejuicios que se asientan de tal manera en el pensamiento que se convierten en certezas dentro de la cotidianidad de la gente. Por ejemplo, suponga que ponemos aquí dos tablas. Dos tablas. Y le pedimos a una persona, a un estudiante típico de nuestra universidad, un estudiante universitario típico, por favor, relacione los términos de la derecha con los términos de la izquierda. Y entre los términos de la derecha está la palabra Inquisición y dentro de los términos de la izquierda está Iglesia Católica. Yo les puedo asegurar que la gente tiene aquí metido Inquisición, Iglesia Católica. Pero resulta que si usted pone dentro de esta lista, no pone Iglesia Católica, sino que además de Iglesia Católica pone Cristianismo, muy pocas personas asocian Inquisición con Cristianismo. Lo asocian solo con la Iglesia Católica. Y eso es mentira. Porque resulta que donde estadísticamente se realizó la mayor crueldad en lo que se llama Casa de Brujas, que incluye quemar seres vivos, pues eso sucedió más en ámbito protestante. Pero eso la gente no lo sabe. Entonces, ya vamos llegando a la idea de lo que es evangelizar la inteligencia. Evangelizar la inteligencia es aprender a cuestionar lo cotidiano, aprender a cuestionar lo que parece normal, pero que simplemente se ha vuelto común. Y desde ese cuestionamiento, llegar a descubrir cuáles son los dogmas en los que vive la gente. Porque si seguimos con las dos columnas, tú pones aquí la palabra dogma y pones aquí la palabra papa y la gente dice, claro, el papa es un dogmático. Pero la gente vive en una cantidad de dogmas y esos dogmas tienen que ser desenterrados, tienen que ser sacados a luz, tienen que ser muchas veces denunciados y tienen que ser vencidos y esa victoria se logra en el terreno de la predicación, sea a través de los escritos o a través de la palabra hablada. Entonces, a ver si nos estamos entendiendo. Cuando hablamos de evangelización de la inteligencia, mis hermanos, estamos hablando de que nuestra sociedad vive en el mundo de los prejuicios. Nuestra sociedad vive en el mundo de los dogmas, pero son dogmas que no se cuestionan. Son dogmas que simplemente se asumen, la gente los asume. Y el trabajo de la evangelización de la inteligencia es ir a cazar esos dogmas, ir a cazar esos prejuicios, ir a desenterrar esas mentiras y haciendo esa denuncia poder vencer lo que eso implica para la gente. Muchas veces esos dogmas, esos prejuicios, están detrás de palabras que ustedes y yo aprendemos a utilizar porque en esto cumplen un gran papel los medios de comunicación. Por ejemplo, los medios de comunicación van implantando slogans y luego uno los repite y se forman parte de la cotidianidad de uno. Y acuérdese, cotidianidad es aquello que uno no está acostumbrado a cuestionar. Le doy ejemplo de esos dogmas, o perdón, de esas repeticiones que se vuelven slogan. Vamos a hablar de los derechos sexuales y reproductivos de la mujer. Y entonces eso se mete aquí. Derechos sexuales y la gente empieza a repetir derechos sexuales y reproductivos, derechos sexuales y reproductivos. Y en la práctica, la lucha por los derechos sexuales y reproductivos es la lucha por la legalización del aborto hasta sus casos más extremos. Eso funciona así. Y eso es parte de la tarea en la evangelización de la inteligencia. Tomar esas expresiones que la gente se las traga enteras. No, eso es así. A nosotros nos ponen cuatro letras LGBT y el colectivo LGBT y todo lo que tenga que ver con LGBT, es decir, lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, eso es lo que significa LGBT. Y entonces nos meten esas cuatro letras y de una vez el que vaya a hablar contra esas cuatro letras pues automáticamente es un retrógrado, es un homófobo. Entonces, la guerra, esto es lo que quiero que quede muy claro, la guerra muchas veces está en las palabras, está en las expresiones, está en los eslogans. Y aquí hacemos una pregunta. ¿Quiénes dentro de la iglesia están luchando contra esos eslogans? ¿Quiénes están desenterrando la mentira que hay detrás de esos eslogans? ¿De los derechos sexuales y reproductivos? Por ejemplo, de la igualdad de género. ¿Quiénes están realmente examinando esas realidades en la iglesia? ¿Quién lo está haciendo? Y encontramos que hay muy poco análisis de eso. Les doy un último ejemplo y yo espero que la idea general quede clara para luego dar paso a lo que esto implica en términos de nuestro carisma. Le doy un último ejemplo. Una noticia que vi hace poco, puede ser hace dos o tres días, hablaba sobre la presencia de las mujeres en los altos cargos ejecutivos. Y entonces, el planteamiento que se hacía era este. El titular sonaba como esto que les voy a decir. todavía falta camino por recorrer para la distribución equitativa de trabajos de alto nivel. ¿Cuál es el dogma que hay detrás de eso? Que en toda organización, en todo cuerpo directivo, en toda empresa, en toda institución humana, las cosas deberían ser 50 y 50%. Yo no sé si tú caes en cuenta porque no todo el mundo está igualmente despierto a estas cosas. Y es probable que algunos de ustedes, aun siendo muy jóvenes, ya estén despiertos a por dónde van las afirmaciones mías. Yo los necesito muy despiertos mentalmente a lo que estamos diciendo. El medio de comunicación te dice algo, pero en realidad el mensaje no es lo que te dice, sino la presunción, la base, la premisa que sirve de base para eso que te dice. Entonces, por ejemplo, si yo el lunes te doy esta noticia, no hay la misma proporción de hombres y mujeres en los cargos ejecutivos. Día martes, hay más hombres que mujeres que ganan más de tanto dinero. Día miércoles, hasta ahora no se ha permitido a las mujeres en el ejército de los Estados Unidos de América, no se les ha permitido estar en el frente de batalla. Día jueves, quienes hacen inversión en las empresas nacientes, lo que llaman los startups, quienes hacen inversión en las empresas nacientes son hombres en un 80%. Yo no he dicho la premisa, yo no he dicho la frase que va debajo de esas cuatro noticias, pero la frase que va debajo de esas cuatro noticias es todo debería ser 50 y 50. Esa frase no la he dicho. Observa una cosa, que en el momento en el que yo pronuncio esa frase, esa frase ya queda sujeta a escrutinio, a examen, a crítica. Entonces, si mi frase es todo debe ser al 50 y 50%, un momento, yo digo, espérate, no es tan cierto, porque por ejemplo está demostrado psicológicamente que hay una gran mayoría de mujeres que tienen una mejor disposición y capacidad para trabajar en los preescolares, ¿por qué nunca aparece una noticia que diga apenas hay un 4% de hombres trabajando en preescolares? Porque resulta que hay una agenda que está detrás de esas noticias, y una agenda que está detrás de esas premisas. entonces fíjate que la evangelización de la inteligencia muchas veces requiere una mirada supremamente aguda y una mente supremamente despierta para ver qué es lo que hay debajo, y en la búsqueda de lo que hay debajo uno saca ese tipo de dogmas y entonces uno le podría preguntar por decir algo al canal de noticias de la BBC de donde tomé lo de las ejecutivas, uno le podría preguntar al canal ¿y usted por qué pone ese título? si ese título presume que todo debe ser 50 y 50 ¿por qué usted presume que todo debe ser 50 y 50? esa es una idea para discutir. Bueno, entonces evangelización de la inteligencia es el nombre del proyecto que necesitamos los dominicos en muchas partes del mundo. Evangelización de la inteligencia supone desenterrar prejuicios usos de lenguaje premisas no dichas mentiras repetidas como lo de la inquisición y cosas semejantes pero viene otro punto después de que yo desentierro todas esas cosas ¿cómo voy a construir mi análisis? Algunos de ustedes lo sé por las entrevistas que hemos tenido han tenido hermosas historias vocacionales son su tesoro y por favor hermanos jamás pierdan eso eso vale demasiado saberse uno amado por Jesucristo saberse uno recibido por la iglesia y por la orden es una cosa sublime es lindísimo pero tú te das cuenta que cuando hablamos de este tipo de evangelización yo no puedo llegar a la persona que está escribiendo a los titulares de esas noticias y decirle simplemente mire Jesús es tan maravilloso es tan dulce es tan especial no ponga ese titular no entonces yo tengo que hacer un camino que es el camino de construir una argumentación y como nos enseña santo tomás de aquino construir una argumentación supone sobre todo conocer en donde está parado el otro lo más difícil de construir una verdadera argumentación es eso descubrir en donde está el otro porque mi historia de amor mi historia de amor con María con Jesús con Santo Domingo es valiosísima en un ambiente como este en que estamos pero mi historia de amor no me va a servir en esa otra discusión entonces que el amor sea mi inspiración pero la argumentación yo la tengo que escribir con muy buenas razones con palabras muy bien dichas con argumentos sólidos con denuncias claras y eso oiganmelo bien mis hermanos eso no se logra sin muchas horas de estudio porque necesitas conocer de donde surge esa ideología LGBT necesitas conocer de donde surge eso del 50 y 50% y el tema de la ideología de género también necesitas conocer de donde surgen tantos dogmas en términos de economía de psicología de jóvenes a veces dogmas dentro de la misma pastoral por ejemplo una especie de dogma entre comillas que se ha metido en la pastoral es que la pastoral de niños tiene que ser risas y juegos y la pastoral de jóvenes tiene que ser completamente amigable hasta el punto de que parece que denunciarle un pecado a un grupo de jóvenes es perderlos para la iglesia esos también son dogmas y esos dogmas también hay que escarbar y esos dogmas también hay que desenterrarlos pero no se logra construir un buen argumento si no haces un ejercicio consecuente y profundo y para eso necesitas las herramientas que has empezado a conocer o que has empezado a desarrollar en tu prenoviciado en tu noviciado o en tus años de filosofía y aquí entendemos por qué es tan necesaria una buena base filosófica porque yo no puedo llegar con textos de la biblia donde el señor que escribe las noticias yo no puedo llegar con textos de la biblia donde la modelo a la que le están pagando 13 millones de pesos al mes yo no puedo llegar donde ella a decirle no lea esa noticia cámbiese de trabajo entonces necesito eso que me da la filosofía necesito construir una base antropológica sana firme coherente necesito construir una capacidad argumentativa lógica necesito una visión del mundo que me la dará la cosmología y que me la dará la metafísica necesito una visión de la sociedad necesito sociología ¿para qué? para a partir de ahí poder construir esos puentes que me llevan a situarme en el terreno del que no piensa como nosotros o de aquellos que quieren imponer su visión del bien de la sociedad desde sus intereses económicos o políticos o los que sean bueno esa era la primera parte eso se llama evangelización de la inteligencia el gran proyecto si ustedes quieren saber de proyectos el gran proyecto de los dominicos de Colombia para los próximos por lo menos seis años el gran proyecto se llama evangelización de la inteligencia y para eso necesitamos tu capacidad de desenterrar de descubrir de ver lo que está detrás y de construir argumentos suficientemente sólidos hablemos ahora segunda parte hablemos de obstáculos algunos de estos obstáculos ya los mencionábamos ayer en la breve presentación que hice ante prenovicios y novicios me disculparán si repito algo pero en este momento necesitamos completar el cuadro ¿cuáles son los obstáculos? ya sabemos que nuestra tarea se llama evangelizar la inteligencia ¿cuáles son los obstáculos que nos están frenando en esa empresa? son muchos muchos obstáculos vamos a mencionar algunos que pueden ser unos tres o cuatro vamos a ver cómo resulta la numeración un primer obstáculo que tenemos es que la construcción de un argumento requiere el uso de palabras y la humanidad se está volviendo mala en usar palabras eso es grave hay una serie de factores que inciden en que la capacidad nuestra para usar la palabra esté declinando como especie humana yo sé lo que estoy diciendo es muy serio esto y no soy el primero que lo dice si tú miras los discursos del Papa Benedicto que tienen que ver con la capacidad racional humana verás que está denunciando lo mismo que aquí decimos ¿qué es lo que queremos decir con un declive en la capacidad de uso de la palabra? mira hay una serie de factores por ejemplo el mercado no necesita que tú razones necesita que tú actúes es más si tú razonas demasiado no actúas entonces el mercado necesita crear la idea de que es mejor actuar por impulso por instinto es decir actuar de modo irracional entonces toda la publicidad que por supuesto es un arma muy fuerte del poder toda la publicidad apunta a dónde no apunta a la racionalidad sino apunta a los instintos ustedes saben o si no les recuerdo que en los estudios neurológicos que se hacen del cerebro humano se descubren por decirlo así estratos el estrato más profundo del cerebro humano es lo que a veces se llama el cerebro reptil el cerebro reptil es aquella parte de nuestro sistema neurológico que responde a los impulsos más básicos a los más instintivos si lo quieres llamar así por ejemplo la supervivencia por ejemplo la reproducción o por ejemplo la obtención de placer eso tiene que ver con el cerebro reptil ustedes y yo conocemos una empresa a la que no mencionaré por no hacerle propaganda una empresa de desodorantes no la vaya a decir que porque eso queda grabado entonces le hacemos propaganda y no hay que hacerle propaganda una empresa de desodorantes que quiere presentar el uso de un determinado desodorante como una manera de despertar un instinto salvaje en las mujeres que van a agobiar que van a rodear a esos hombres porque esos hombres se han vuelto sencillamente irresistibles por el uso de ese desodorante claro cuando uno analiza cuando uno de una manera fría crítica analiza una propaganda como esas uno ve que eso es completamente estúpido pero el efecto se produce entonces una de las razones es una de las razones por las que está declinando el uso de las palabras es porque las palabras no sirven cuando tú quieres producir esa clase de resultados si esta si saliera un científico en pantalla describiéndonos que cambio se ha hecho en la última edición de ese desodorante para que cumpla mejor su función dudo de que eso aumente las ventas pero en cambio presentar tres, cuatro mujeres ansiosas mal vestidas otro dirá muy bien vestidas que agobian que rodean a este hombre eso está dirigido es una bomba dirigida a tu cerebro reptil porque probablemente tú como hombre en lo profundo de tus fantasías de algún modo quisieras tener esa capacidad de atraer al sexo opuesto entonces este es un obstáculo la palabra el uso de la palabra está declinando segunda razón por la que declina la palabra porque creemos o mucha gente cree que todo se puede resolver de manera gráfica que todo se puede resolver con imagen para mí esta es una de las razones por las que prácticamente abandoné la televisión y no es ninguna virtud no me miren como una persona virtuosa porque no lo soy digamos que trato de mantener la capacidad racional la corteza cerebral conectada cinco minutos más que mucha gente pero no es más la diferencia mía mira haz este ejercicio por favor la próxima vez que vayas a ver un canal de noticias de Colombia el cual tampoco diré porque no le voy a dar propaganda a nadie haz el ejercicio de no mirar a la presentadora haz el ejercicio de solamente escucharla es decir voltea tu cabeza hacia otra parte o graba o lo que quieras oye a la presentadora mira esas locutoras son un desastre en mi país por lo menos habrá otros lugares donde las cosas son mejores pero las locutoras colombianas la gran mayoría son un desastre sus voces o sea esas niñas no han pasado por una clase de dicción de entonación de timbre y no se paga ese pito pero haz el otro ejercicio quítale el sonido y quédate viendo a la presentadora descubrirás que ese otro ejercicio es muy agradable es decir la comunicación visual es tan fuerte que realmente la capacidad auditiva y la capacidad de discernimiento auditivo ha disminuido enormemente el uso de las gráficas el uso de 3D el uso de imagen tiene mucho impacto pero de nuevo la razón es porque la imagen produce una respuesta emocional mucho más fuerte mucho más inmediata el exceso en la imagen ha hecho que muchas generaciones no sean capaces de seguir un argumento no son capaces otras razones son más conocidas por ustedes la gente está leyendo menos cuál fue el último libro de más de 200 páginas que usted terminó esa pregunta puede tener una respuesta alentadora si la hacemos en el contexto de novicios prenovicios estudiantes de filosofía pero pregúntele usted a la gente de su edad cuál fue el último libro de más de 200 páginas que usted leyó otra razón por la que está declinando enormemente el uso el uso racional y el uso de las palabras es porque estamos metidos dentro de un pragmatismo estamos metidos dentro de un inmediatismo el inmediatismo por supuesto nos lo alientan todos estos aparatos celulares uno hace click y ya compró uno hace click y ya tiene el video uno hace click y ya bajó la canción uno hace click y ya se comunicó con el otro lado del mundo la tecnología que no es mala vamos a hablar inmediatamente después de las ventajas que trae la tecnología que no es mala sin embargo tiene esa dificultad que nos acostumbra a lo pragmático y nos acostumbra a lo inmediato me comentaba uno de los hermanos aquí está precisamente me comentaba de la experiencia de tratar de aprender un instrumento musical tú me decías yo creo que eso se puede decir en público la primera dificultad que afrontaste fue que en un mes eso todavía no sonaba bueno si fue así que me dijiste en un mes eso no suena bueno el que quiere aprender violín y está acostumbrado al mundo del click entonces bueno ya bajé mi aplicación para tocar violín la aplicación la aplicación para mi Android para mi iPhone mi aplicación para lo que sea en un mes tu violín todavía está sonando como si fuera un maullido de gato en celo tu violín no sirve para nada necesitas muchísimo muchísimo tiempo muchísima perseverancia y no la tenemos entonces lo mismo somos nosotros una imagen el caso extremo es la imagen pornográfica la imagen pornográfica que es satisfacción ya aquí está una imagen es el reino de lo inmediato la palabra en cambio la palabra te obliga a hacer un camino la palabra te obliga a llevar un recorrido la palabra te obliga a apropiarte de las ideas tenemos mis hermanos una seria dificultad en el uso de la palabra otra razón más dentro de esto del declive de la palabra la pérdida de la memoria es un hecho que la memoria está decayendo es un hecho que las los mecanismos las estrategias para mejorar la memoria estrategias que eran muy comunes en el renacimiento o en la edad media hace mucho tiempo ni las enseñamos ni las aplicamos es un hecho entonces que hay una gran decadencia una profunda decadencia en el uso de la memoria otro argumento más que lo veíamos también el día de ayer y ahora me permito repetirlo la falsa idea de que si internet lo sabe todo yo para que aprendo internet tiene todas las respuestas necesito saber yo de que edad murió santo tomás para que entro por ejemplo a la página de wolfram donde puedo escribir exactamente esa pregunta en lenguaje real bueno en ese caso toca en inglés pero yo le puedo preguntar en esa página yo puedo preguntar a que edad murió santo tomás quizás en inglés sería algo así como how old was saint tomás when he died yo pregunto eso lo escribo así y la página me responde la edad más probable 49 años ya no necesito saber nada no necesito volver a clase no necesito aprender declinaciones no necesito aprender textos de derecho canónico no necesito aprender que fue lo que cambió entre trento y el vaticano primero de por dios pero si existe wikipedia para que necesito yo aprender lo que ya está ahí pero hay un error muy grave que se comete y ese error se nota por ejemplo si usted va un día a esa ese lugar que se llama el confesionario pero no a confesarse sino a confesar entonces que llega el penitente y usted le dice un momentico un momentico espere espere que es que está mala la conexión uno se da cuenta de que el discernimiento no se puede resolver únicamente con internet pero sobre todo uno se da cuenta que para llegar a formarse una opinión no hay otro camino sino es conservar en la cabeza las distintas opiniones o sea que necesitamos que tu mente que tu cerebro sea lo suficientemente amplio y ordenado como para que tú puedas tener varias opiniones al mismo tiempo en tu cabeza y puedas evaluar y ponderar que tiene de sólido cada una y puedas llegar a una conclusión eso no te lo da internet eso no te lo da internet existen demonios o no existen internet demonios entonces me sale una página satánica me sale una página de un padre exorcista me sale una página de un científico que dice que los demonios son medios de dominación en la edad media me sale otra página de un catequista en centroamérica que está muy disgustado porque ya nadie cree en los demonios me sale otra página sobre el vudú y surrealismo y esas son las primeras seis páginas pero google me dice que me están esperando cuatro millones doscientas ocho mil setecientas doce páginas ¿realmente internet ¿realmente internet sabe? eso es saber ¿qué hago yo? ¿qué es una pregunta en internet? ¿qué es eso? sino entrar en un salón más grande que este salón y ver imagínate que yo tomara cada una de las teorías sobre los demonios y la volviera un baldocín de este tamaño y yo llenara esta pared con todas esas opiniones eso es internet eso es internet y el que tiene la cabeza así y no tiene la cabeza así sino su tablet o su pantalla de computador con todos esos baldocines ¿sabe algo? o no sabe nada entonces ¿de dónde va a salir el mapa? ¿de dónde va a salir el criterio para evaluar qué de eso me interesa? para evaluar qué de eso es relevante para evaluar qué de eso es importante yo me encontré una religiosa en otro país que me decía en este país existe tanta libertad de culto y tanta libertad de conciencia que aquí se ha aprobado a los satánicos como una religión aquí los satánicos son aprobados como una religión y a mí me parece que eso es bueno eso muestra la pluralidad de este país o sea a ver es una religiosa que dice que es bueno que haya satánicos creo que me perdí en alguna parte ¿no? religiosa que dice que es bueno que haya satánicos religiosa apoya satánicos religiosa apoya satanás a ver no sé hay algo que no funciona mis amigos en el alud de información que es internet lo que necesitamos fundamentalmente es gente que pueda formar criterio y el criterio no me lo da internet porque si yo entonces pregunto criterios para evaluar a los demonios ahí lleno otra sala criterios para evaluar los criterios sobre demonios criterios que analizan los criterios que me sirven para evaluar los criterios de evaluar a los demonios son habitaciones llenas de opiniones internet es un revistero gigantesco internet es la casa donde todas las voces coexisten internet no te hace sabio y el mundo necesita sabios entonces el declive en el uso de la palabra el exceso de las gráficas la primacía de la opinión el uso irresponsable e ingenuo de internet están haciendo que perdamos la capacidad de razonar hay que vencer eso eso hay que vencerlo y quien lo tiene que vencer tu yo no lo puedo vencer por ti el ejercicio de ponderar opiniones y razones el ejercicio de meditar de reflexionar de ver por donde va un autor de descubrir en donde falla su argumento ese ejercicio nadie lo puede hacer por ti y aunque yo te presentara mis razones para desconfiar de un autor tu perfectamente podrías decir ah pero es que se sabe que Nelson es así se sabe que Nelson es que es la gente y lleva su línea es decir a menos que tu hagas el ejercicio de formar un criterio y de aprender a razonar y de aprender a argumentar nadie lo puede hacer por ti escúchame nadie lo puede hacer por ti hablemos un poco de las ventajas que también trae la tecnología bueno si internet es como esta sala como este salón como esta nave de esta iglesia llena de baldocines pues yo también puedo poner un baldocín yo también puedo poner un baldocín yo también puedo evangelizar perdónenme que los datos que les voy a dar son demasiado personales y en un momento dado esto puede sonar como autopromoción pero mire usted desde hace años estoy enviando ese boletín de evangelización que se llama alimento del alma lo están recibiendo 19 mil 500 personas todos los días y la cifra crece todos los días los sacerdotes de hace 15 años los sacerdotes hace 40 años no tenían tan fácilmente la oportunidad de ofrecer su mensaje a 20 mil personas todos los días yo tengo esa oportunidad tú también la tienes tú puedes hacer a tu propia manera por tu propio camino y siempre sujeto a la crítica porque eso sí la criticar eso es el pan nuestro de cada día obviamente en esos medios pero fíjate que hay oportunidades hay oportunidades este mensaje lo estamos grabando en video habrá versión en audio también acabo de llegar de una breve emisión de pentecostés en la república de panamá resulta que yo llego a santiago de veraguas a cuatro horas en carro de la capital ciudad de panamá y me saludan personas a decirme usted no sabe lo agradecido que estoy con usted desde hace tres o cuatro años usted está respondiendo cosas en mi vida eso lo hace posible la tecnología una compañía que se llama Nuevo Adviento es católica por si acaso New Advent está promoviendo una campaña maravillosa para ayudar a la formación de seminaristas en África tú haces una donación yo voy a hacerla tú haces una donación a esa empresa es una empresa muy seria una compañía muy seria católica y por cada dos dólares que tú des ellos envían un CD lleno de textos preciosos para nuestra fe un CD para un seminarista en África y el sistema está también diseñado que ellos te mandan la foto y el nombre del seminarista que se va a beneficiar con tu donación a ti te cuesta dos dólares un dinero que cualquiera de nosotros maneja y que va en ese precioso CD va la suma teológica de Santo Tomás va la colección de los padres de la iglesia griega padres de la iglesia latina van varias versiones de la Biblia van colecciones de encíclicas de los últimos papas todo por una donación que un colombianito puede hacer por dos dólares eso es una maravilla estos videos por ejemplo parece una cosa como tan elemental causa incluso un poco de gracia yo muchas veces me he sentido ridículo en esto de estarse filmando uno pero le digo una cosa cuando usted empieza a ver que cada día mil quinientas personas están viendo videos suyos videos de homilías conferencias charlas retiros estudios dominicos hombre yo creo que mil quinientas personas que es muy poco yo sé que para la popularidad que tienen otras personas y otros creos pero a mí me interesa el bien que yo pueda hacer oye mil quinientas personas hoy recibieron un mensaje deseablemente un mensaje que les sirve para el bien eso se llama posibilidades tecnológicas y cuál es la inversión que ha habido que hacer esta cámara no vale mucho no voy a decir ni el precio ni la marca porque no le estamos haciendo propaganda a nadie pero no vale demasiado y es suficientemente decente para producir programas en alta definición que se transmiten también en un canal regional aquí en Colombia las posibilidades están ¿por qué los estudiantes dominicos no tienen un canal de televisión? yo no lo entiendo ¿por qué los novicios dominicos no tienen una página de YouTube donde estén compartiendo por lo menos un testimonio al mes? es algo que yo no sé es decir las posibilidades de evangelización son simplemente fantásticas alguien podría decir bueno pero las voces nuestras se van a revolver con muchas otras voces en la gran babel que se llama internet ¿estamos de acuerdo? se van a revolver pero ¿qué es mejor estar o no estar ahí? por supuesto que lo mío es un baldosín minúsculo cuando tú piensas en el número de seguidores que tienen tantas otras personas es que hay cosas muy graciosas en internet el otro día comentaba un presentador en televisión que el cantante colombiano Juanes tiene un número comparable de seguidores en Twitter al presidente Barack Obama es una cosa muy graciosa así funcionan esos medios claro es un aporte modesto pero sin ese aporte nosotros llegaríamos a mucho menos a un número mucho menor de personas te invito a que desde ya 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 en tu prenoviciado y desde ya en tu noviciado y desde ya en tus estudios empieces a pensar como tu saber va a constituirse en algo que te acompaña yo a mis estudiantes y aquí tengo dos de ellos a mis estudiantes de introducción al pensamiento de santo Tomás les he dicho eso yo les he dicho miren ustedes si no lo están haciendo empiecen a utilizar en serio sus computadores empiecen a utilizar en serio sus blogs empiecen a utilizar en serio su Facebook ustedes pueden decir que la religión es muy aburrida hasta que ustedes descubren que ya tienen 5 mil amigos en Facebook que es el tope y ya no pueden tener más y eso ya me sucedió a mi hace años la religión no es aburrida Cristo no es aburrido predicar la fe no es aburrido ser testigo de lo que cree nuestra iglesia no es aburrido es fascinante y le llega al corazón a muchísimas personas y esto que sirve de propaganda porque créeme que hay unas páginas de Facebook de frailes que no sabe uno si están promoviendo un vestido de baño están promoviendo un sitio turístico están promoviendo una marca de whisky están promoviendo un lugar de cenas elegantes por favor tu Facebook es también tu camino de evangelización entonces tenemos que tomar conciencia de lo que podemos hacer a través de esos medios terminemos con una anotación sobre nuestra provincia dominicana de Colombia miren nuestra provincia los necesita a ustedes muy despiertos y despiertos que quiere decir despiertos es como aquellas vírgenes sensatas del evangelio es decir despiertos quiere decir con un anhelo inmenso de Jesucristo por eso he querido que esto se haga en una capilla porque yo no estoy hablando aquí de crear intelectuales que luego se vuelvan arrogantes porque tienen muchos títulos como decía San Pablo si se trata de presumir yo también tengo hartos títulos mis hermanos en la provincia dominicana de Colombia los necesitamos a ustedes al mismo tiempo despiertos al amor de Dios despiertos a las ofensas que se hacen contra Cristo y contra la iglesia y despiertos a las oportunidades que hoy tenemos para predicar y para evangelizar la provincia dominicana de Colombia la facultad de teología requiere de estudiantes y de docentes que tengan la cabeza muy bien puesta que tengan la mente llena de luz porque hay que desenterrar demasiadas momias demasiados engaños esos brujos o aprendices de brujo que andan por ahí siempre le dicen a la gente a usted le hicieron algo y van a la casa y encuentran entierros entierros mire aquí le enterraron no se que este amasijo un muñeco con tierra de cementerio mire yo ese tema lo dejo así quieto no lo voy a discutir ahora lo que si le digo es esto los entierros que a mi mas me preocupan no son esos los entierros que me preocupan son las mentiras en las que esta creyendo el mundo y para eso se necesita una orden que tiene bien claro arriba veritas y para eso se necesita que tu desde el principio de tu formación tengas claridad de para que se estudia uno no estudia por pasar unos años a ver si aguanta 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 hasta que lo ordenen no uno estudia porque uno necesita lámparas linternas potentes de ultravioleta de rayos gamma de rayos X todas las luces posibles para identificar en donde se esta ofendiendo al evangelio en donde se esta bloqueando la gracia y que es lo que esta haciendo que la noticia de la sangre de Cristo no le llegue a tanta gente como deberia llegarle para eso estudiamos eso es lo que las constituciones llaman nuestro estudio esta enderezado a la salvación de las almas es eso papá es eso exactamente es que usted se arme de todas las luces posibles para reconocer en donde se le esta bloqueando el paso a Dios y en el nombre del Señor avanzando con decisión usted llegue finalmente a romper esos embrujos y a sacar esos entierros es hermosa vocación la nuestra yo espero que ustedes sientan siempre la alegría de servir a esta vocación y que estudiando con verdadero propósito lleguemos a prestar un servicio mejor en la iglesia gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como en el principio ahora y siempre por los siglos y los siglos Amén Amén